La vacuna candidata para el coronavirus ha sido probada con éxito en ratones por los investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh, en Pensilvania, en Estados Unidos, aunque los científicos advierten que las pruebas con humanos podrían demorarse meses. Según un artículo de la prestigiosa revista científica The Lancet, cuando se prueba en ratones, la vacuna administrada a través de un parche del tamaño de la punta de un dedo produce anticuerpos específicos contra el COVID-19 en cantidades que se consideran suficientes para neutralizar el virus. Los investigadores emplearon un método novedoso para administrar el compuesto, llamado conjunto de microagujas, a fin de aumentar la potencia. Esto consiste en un parche del tamaño de la yema de un dedo con 400 agujas muy pequeñas que administran las piezas de la proteína Spike en la piel, donde la reacción de inmunidad es más fuerte. El parche se adhiere con una tirita y luego las agujas, que están hechas totalmente de azúcar y las piezas de proteína, simplemente se disuelven en la piel. El parche se ha hecho de que la reacción de la piel se recepta. Y ya estáis en la piel, en la piel se le armó. En el caso de la piel se centra de proteína, todas las piezas, las piezas, las piezas, las piezas, las piezas. Las piezas, las piezas, las piezas.